No, no pudiste poner que te ayude. Quiero anunciar que de cuatro a ocho de la noche de hoy se inicia el curso del doctor sobre estabilidad financiera como un bien público, una alternativa de análisis institucionalista de la regulación financiera. Esto es en el aula 207 del posgrado de la Facultad de Economía. Gracias. 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 Muy bien. Damos inicio a la tercera mesa con la doctora Margarita Camarena, quien es doctora… A ver, perdón, es que están al revés aquí. Ella tiene… realiza estudios de licenciatura, realizó estudios de licenciatura y maestría en Economía y de doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora con curso de definitividad y titularidad A en el Instituto de Investigaciones Sociales de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular C en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Investigadora titular C del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Investigadora titular A en la Unidad Académica de Estudios Regionales C de Jiquilpan de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Actualmente tiene a su cargo el Proyecto de Investigación Institucional Capacidades de Investigación del Subsistema en Humanidades de la UNAM para la Coordinación de Humanidades de la propia UNAM. Es miembro del SNI nivel 2. Le voy a pedir a la doctora Margarita Camarena que inicie su ponencia intitulada Industria de Pagos, Cadenas de Transacciones Sin Dinero. Por favor, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio especial estar esta tarde aquí en el 15 SEMECOFIN y presentarles la ponencia sobre Industria de Pagos, Cadenas de Transacciones Sin Dinero. Gracias. La industria de pagos está conduciendo un campo de la experimentación financiera doble. Por un lado, lo que están haciendo los grandes bancos y consorcios internacionales para encontrar las formas de acreditación del pago de manera electrónica, confiable, segura, fidedigna, rápida, que empezamos a conocer actualmente, especialmente para algunos de los bancos que ya están pidiendo las tarjetas digitales, además de la firma autógrafa de cada quien. Esta experimentación, además del diseño tecnológico para la autentificación de los traspasos, las transacciones, está también realizando una experimentación que parece incluir cada vez más los momentos del consumo como campo de la financiarización, que parecería insólito desde cualquier perspectiva de la teoría económica, de la economía neoclásica y de la economía marxista. Entonces, esta reflexión busca provocar en este sentido incidir en el debate de los circuitistas y los circulacionistas y plantearles alguna conjetura, alguna aproximación a conclusiones en este doble terreno de la experimentación financiera que está en curso. La industria de pagos, que todos conocemos cuando aparece el letrero que dice pase, inserte o acerque la tarjeta móvil para que hagamos la deducción, el pago de la transacción, está llevando actualmente la delantera en la innovación de las circulaciones financieras y podría quizá llevarnos más o menos rápidamente a formar parte de una sociedad mundial sin dinero. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos sugieren esta tendencia y cuáles pudieran ser sus consecuencias? Son preguntas interesantes que podrían llevarnos al segundo punto de la presentación. El dinero electrónico, como les planteaba, está financiarizando el consumo, está incorporando este momento de la producción a la normalización financiera. La circulación financiera por internet está haciéndose evidente a medida que todo lo que se conecta a la red puede ser incorporado al proceso de pagos y hace que, de esta manera, la inclusión financiera mundial sea un hecho prácticamente irrestricto, igual que el acceso a la red. Para ello, más que claves de 8, 10, 16 dígitos, laboratorios de innovación como los de Mastercard trabajan para transformar la industria de pagos por medio del internet de las cosas. O sea, que se pueda comprar el súper automáticamente desde el refrigerador que tenga unos registros de que se acabó la leche o hay que comprar pan. Entonces, se pide ya no por teléfono, ya no con intermediación de la persona, sino desde el refrigerador hacia el Walmart, o sea, el proveedor. Como los corporativos financieros están buscando diversificar sus fuentes de ingreso y de ganancias, todos estos cambios en la industria de pagos son de enorme interés, o sea, negocio en sí mismo, negocio que ahorra tiempo y esfuerzo en las cadenas mundiales de consumo, a las que se van incluyendo cada hora cantidades inmensas de nuevos productos y que, como vamos a ver más adelante, implica una creciente cantidad de tiempo por parte de la población del planeta dedicada a trabajar, consultar, a estar en contacto con estos dispositivos y a percibir a través de ellos este otro tipo de propagandas. No sé, yo estoy en el Bancomer, no sé en cuáles bancos predominen sus intereses y sus recursos ahorrados, pero yo recibo una cantidad de propaganda de correos, revistas impresionante. Entonces, con esta tendencia hacia un mundo sin dinero, sin dinero en billetes, físico, está en marcha otra normalización financiera, otra pauta de transacciones que puede ser quizá más segura y eficaz, pero que, sin embargo, también refleja la necesidad de hacer transacciones seguras por estos medios porque están incrementándose los fraudes financieros por vía electrónica. Entonces, es posible que se esté provocando una competencia por la financiarización de este tipo de intermediación del consumo final que precisamente se consideraba final como término de proceso del ciclo productivo y que ahora está tomando creciente interés a partir de la integración de nuevas cadenas de transacciones sin dinero. Esta experimentación financiera, perdón, antes se me había pasado presentarles este dato, el del inciso E, que según estimados de Cisco existen todas esas cifras de 13.692 millones de millones de cosas conectadas a la red y cada hora se suman más de 30 millones de nuevos objetos. O sea, las dimensiones de esta revolución son inauditos, ¿no? Entonces, por eso es que la tendencia hacia un mundo sin dinero parecería tener sentido, ¿no? Estimaciones de estas empresas dicen que en una década esto se habrá generalizado. Y si volteamos para atrás, ¿cuántos años hace que no teníamos internet o que teníamos IPAD o que desde el electrónico del celular se pueden hacer compras y transacciones de dinero? Entonces, esta experimentación en el terreno financiero, no del diseño de la autentificación de las transacciones, sino de la experimentación con la sociedad, está haciendo uso de carteras electrónicas, de comercio electrónico, de comercio móvil, de programas de lealtad y de descuento ofrecidos selectivamente a los consumidores. Con esta experimentación se están desarrollando sofisticadas herramientas de análisis basadas en los dispositivos móviles que ofrecen esta información al hacer cualquier transacción. O sea, imagínense los miles de millones de transacciones y de datos que empiezan a ser posible de contabilizarse y manejarse de manera instantánea. Ello abre una nueva ciencia para determinar pautas y capacidades de consumo de los clientes con gran precisión. Entonces, no es que se trate precisamente de un espionaje de las pautas del consumo, pero sí se tiene el registro preciso de cuándo, cuánto, quiénes, en qué lugares, qué cosas están siendo intercambiadas por dinero o por tiempo. Ello hace posible encontrar una clave interesante para la realización de valores financieros excedentes a partir de esta experimentación financiera, a partir del consumo, a partir de acelerar las transacciones del consumo final. La experimentación hacia sociedades mundiales sin dinero parecería todavía hasta hace muy poco tiempo algo ilusorio como un sueño, pero actualmente la manipulación de los consumidores que esta información sugiere es impresionante. Por eso, las complejas tecnologías de apoyo a la autentificación de pagos, al control y seguimiento de las ventas, están siéndose desarrolladas cada vez más intensamente. Se trata de un planteamiento integrado del consumo y de la producción para lo que es inevitable conseguir información en tiempo real. Y los datos que aparecen en la base de la lámina, en el sentido de que hacia 2017 se calcula que los teléfonos móviles serán medio de pago común en transacciones originadas que alcanzarán 90 miles de millones de dólares tan solo en Estados Unidos. Lo anterior representa una tasa de crecimiento anual del 48 por ciento de las cifras reportadas en 2012. En México, se supone que en los próximos 10 años, esta ya será también una tendencia masiva. El número de cuentas de banca móvil, que permite suponer lo anterior, es este, que las cuentas de banca móvil crecieron más de 250 por ciento en un año al pasar de 247 mil en 2011 a 883 mil en 2012, según datos de Pablo Castillón, basados en información del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y su reporte número 5. Entonces, estos tres millones más de nuevos usuarios de banca por internet significan 20 millones menos de transacciones realizadas con cheques y 267 millones más de pagos con tarjeta, lo cual sigue, insisto, resultando de gran interés no solo para los sistemas bancarios y financieros, sino para otras instancias, como el crimen organizado, que han demostrado como las tarjetas de crédito son el medio de pago más vulnerable. Al respecto, y solo para dar un detalle de los cargos indebidos que se han registrado por la firma tecnológica ACE, se tiene que los efectos del fraude en pagos electrónicos sí lo resienten sobre todo por los clientes, que nos cobran de más o que nos extorsionan. Pero también los comerciantes cubren costos hasta 10 veces más que las instituciones bancarias y 20 veces más que los consumidores. Entonces, todo este análisis de Castillón, a partir de los datos de esta firma tecnológica, están reflejando cómo se normalizan esos cargos excedentes de la operación financiera. Y bueno, tienen que trasladarse hacia alguien que es el consumidor final y de alguna manera que es cada vez más el recurso electrónico. Quiero finalmente sugerir que, de acuerdo con datos de brújula digital de Banamex, de esta encuesta, los clientes de la banca pasan un promedio de 8.2 horas al día conectados de alguna forma a Internet y que el teléfono móvil se ha convertido para este grupo en el principal medio de conexión pasando del 15 al 38 por ciento, lo cual es una tendencia aceleradísima. Para resumir la presentación que traigo aquí a este 15 CEMECOFIN, simplemente quiero decir que estos cambios en la financiarización orientada al consumo a partir de la integración de nuevas cadenas de transacciones sin dinero, están haciendo que el control logístico de estas cadenas completas de circulaciones financieras por Internet haga una profundización de la financiación.